Vamos a bailar saludos en el magento chiste, al ritmo de cumbia, S.K. ¡Cumbia, eh! ¡Vamos a bailar saludos en este año! Yo creí que tú me amabas, no sabía que solo jugabas, de mí todo te daba. Mientras tú, tú me engañabas, mi corazón sufrió por ti, lo destrozaste, ya no quería seguir. Se acostumbró a tus mentiras, a esas cosas que tú le decías. Te burlaste de mí, fui un tonto y caí, no importa ya, ven y sé feliz. Te olvidaré, tus recuerdos yo borraré, mis heridas sanaré. Sé que te va a doler y vas a querer volver, pero eso no se va a doler. Mi corazón sufrió por ti. Lo destrozaste, lo destrozaste, ya no quería seguir. Se acostumbró a tus mentiras, a esas cosas que tú le decías. Te olvidaré, te olvidaré, tus recuerdos yo borraré, mis heridas sanaré. Sé que te va a doler, sé que te va a doler. Sé que te va a doler y vas a querer volver, pero eso no se va a doler. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, mis recuerdos yo borraré, con alguien más en un motel. Sé que te va a doler y vas a querer volver, pero eso no se va a poder. Sé que te va a doler y vas a querer volver, pero eso no se va a querer volver, pero eso no se va a querer volver. Sé que te va a doler. Sé que te va a doler y vas a querer volver, pero eso no se va a querer volver.